Bueno estos son los materiales que use en este proyecto, el removedor, el color o el stain que llamamos, el sealer, brochas, los guantes para proteger las manos, unos raspadores de madera, dana de acero, lija, unas cintas para proteger, esta es la puerta, como ustedes pueden ver está en malas condiciones, todo el barniz está saliendo, entonces yo voy a usar un removedor de pintura para remover todo eso y limpiar lo más que se pueda, lo importante en esto es la preparación, bueno ahora vamos a poner una mano más de removedor para que vean el proceso como es, no tienen que cargar mucho, es poquito nada más, o sea un poco de removedor y así, tienen que siempre fijarse en el tiempo que necesita para que el remover trabaje, pues si se seca demasiado es más trabajoso sacar después. Quiero decir que no me voy a hacer nada más, entonces esto para la descarga de Vamos a dejar de me mostrar las Wortes. Vamos a dejar de usar las botas más barras para poder aplicar las botas más barras para todo el trabajo. Vamos a dejar de borrar el proceso con el arroz y el resto de barras. Vamos a dejar de escribir, arrayar el зайero de la hoja. Vamos a dejar de hacerle a hacerle, por ejemplo que esto es que es el frío, que lo hacemos, la luz del gato. Vamos a dejar a ponerle, lo que está en la parte de abajo la mano, vamos a dejarmos Gracias por ver el video. Hay que dejarlo que trabaje y luego tenemos que limpiarlo. Hay diferentes formas de limpiarlo, hay unos que usan brochas de acero, otros usan con unas espátulas también, ya estoy usando esta marca Steerwood que llaman aquí, lana de acero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.